Esta sesión examinó el comportamiento del consumo de electricidad en el país y a la vez analizó las medidas a implementar nacionalmente ante la salida del sistema eléctrico de la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas después del pico eléctrico nocturno de este viernes. El ministro de Energía y Minas, Libán Arronte Cruz, explicó que los trabajos de mantenimiento en Laguiteras están planificados para un periodo de 96 horas y permitirán mayor seguridad en la operación de la unidad. Hay pendiente de coger un salidero en la caldera que desde hace varios días venimos conviviendo con este salidero y hemos decidido en la noche de hoy sacar para hacer estas intervenciones a la central termoeléctrica Antonio Guiteras. El titular de Energía y Minas en otro momento explicó cómo se ha preparado el sistema eléctrico nacional ante la salida de la termoeléctrica Matanzas. De control de la máxima demanda y también del consumo de energía en todos los sectores productivos y también intensificar todas las medidas de ahorro también en el sector residencial durante estos 96 horas que vamos a tener la unidad fuera de servicio. El primer ministro de la República, Manuel Barrero Cruz, destacó lo indispensable de que la población y la economía conozcan de la actual situación y contribuyan con el uso racional de la electricidad. El país continúa teniendo una situación compleja desde el punto de vista energético derivada, como ya se ha explicado anteriormente, de ese recrudecimiento del bloqueo que se mantiene igual, más de 244 medidas aplicadas por el gobierno de Trump y que ya se empiezan a ratificar en este actual gobierno. Y que dentro de ello, algunas dirigidas precisamente a limitar y a prohibir la adquisición de combustible para la sostenibilidad del sistema energético. En otro momento, Marrero Cruz hizo referencia a la situación que presentan otros bloques térmicos del país que cumplen ciclos de mantenimientos y enfatizó en el control de la energía. Se ha venido también trabajando con un gran esfuerzo para poder alistar todo el resto del sistema que está funcionando y que en estos cuatro vías de paralización no tengamos afectación. Es decir, que no se prevén apagones, así se ha previsto, pero hay que dejar claro que con la paralización del Antonio Guitera nos quedamos con una reserva mínima por encima de la demanda que genera el país. Nosotros también hacemos un llamado general a la población a sumarse a este oro, no les estamos pidiendo un sacrificio, sino sencillamente a que use solo la electricidad necesaria, la que necesite. Al cierre de este reporte, la Unión Cuba Petróleo y el Sistema Eléctrico Nacional unen recursos y estrategias para asegurar la gestión operacional de los emplazamientos de generación distribuida y de emergencia con que cuenta la nación. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.